Hola chicos, bienvenidos una vez más a este mi canal de YourMedic. Hoy vamos a continuar con lo que es el examen físico general. El examen físico general incluye diversos rubros que tradicionalmente en nuestros cursos de semiología se han condensado en 10 puntos. 1. Posición y decúbito. 2. Marcha o ambulación. 3. Fácies y expresión de la fisonomía. 4. Conciencia y estado psíquico. 5. Constitución y estado nutritivo. Peso y talla. 6. Piel, fanerios y ganglios linfáticos. 7. Pulso arterial y pulso nervioso. 8. Presión arterial. 9. Respiración. 10. Temperatura. La posición y decúbito. La posición en pie o actitud o postura. Una persona normal se mantiene en pie bien derecha, firme y sin oscilaciones del cuerpo, gracias a que cuenta con una buena tonicidad muscular y un sentido del equilibrio normal. La enfermedad puede alterar esta postura. Así, el dolor, fenómeno tan frecuente en patología, puede provocar contracturas o posiciones viciosas. Lo mismo ocurre con las alteraciones neurológicas que pueden ocasionar posturas características como, por ejemplo, enfermedad de Parkinson. Determina una posición rígida, ligeramente encorvada con los miembros superiores adosados al tronco y sacudidos por un temblor grosero de reposo. La hemiplegia determina una postura asimétrica que induce a menudo al enfermo a apoyarse en un bastón con el miembro superior del lado afectado en semiflexión y la mano empuñada contra el abdomen. Paraplegia espástica. Se observan con muslos y rodillas bien apretados y los pies en posición equina. Corea de Sidenham. Animado de movimientos continuos, incontrolables y desordenados, tanto de la cara, muecas, como de las extremidades y tronco. Ataxia avanzada. Cerebelosa o tabética. En la ataxia, torpeza y pérdida de la coordinación de los movimientos, se observan piernas separadas y el cuerpo oscilante. La posición en cama o decúbito. La posición en cama puede ser activa o pasiva, o bien forzada. Habitualmente, el individuo normal adopta en cama una posición indiferente, pero activa. Es decir, tiene la lucidez mental y fuerza para adoptar la posición que desee. Decúbito activo. Para dormir, la mayoría prefiere el decúbito lateral, otro es el supino, y los menos el decúbito ventral o prono, que es boca abajo. El lateral es de lado, el supino es con la boca hacia arriba y el ventral es con el vientre hacia abajo, es decir, boca abajo. Desde el punto de vista semiológico, interesa poner énfasis en los decúbitos con significación patológica o diagnóstica. Entre ellos, se pueden señalar los decúbitos pasivos, como el de coma, en el que el sujeto está inconsciente, y el de la adinamia profunda, en que no tiene la fuerza para cambiar de posición. Decúbitos forzados, de especial interés semiológico y diagnóstico son los decúbitos forzados, es decir, aquellos donde el paciente se ve obligado a adoptar con el fin de buscar alivio de la dolencia que lo aqueja. Por ejemplo, cuando uno tiene peritonitis o apendicitis, uno tiende a afincarse o colocarse más sobre esa parte derecha del abdomen en busca de la solución del dolor. Es como que mientras uno más se contraiga de esa parte o hacia esa región, menos duele. A eso se refiere. La ortopnea, disnea de decúbitos que obliga al paciente a adoptar la posición sentada para respirar mejor. Se observa la mayoría de las veces como manifestación de insuficiencia ventricular izquierda y más rara vez en crisis de asma bronquial o en grandes derrames pleurales. El decúbitos lateral forzados. Se observa en pleuritis exudativas recientes sobre el lado sano los primeros días y sobre el lado afectado después. Y en las supuraciones pulmonares. Sobre el lado enfermo para evitar provocar la vómica, espectoración súbita de pus y material purulento que procede de una cavidad pulmonar. La que sufoca y angustia al enfermo. El decúbito supino obligado. Generalmente con rodillas ligeramente flectadas o flexionadas para inmovilizar el abdomen como se observa en la peritonitis aguda. El decúbito prono electivo alivia los dolores en la úlcera péctica penetrante o del páncreas y también los provocados por retroversión uterina. La posición en gatillo es una forma de decúbito lateral con las piernas flectadas sobre el abdomen y la cabeza hiperextendida como se observa en la meningitis aguda. Opistótonos. El enfermo se apoya solo en la región occipital y en los talones describiendo el resto del cuerpo un arco de concavidad inferior. Concavidad es que presenta como una forma de cavidad, es decir, tiene cavidad, concavidad. Y en el pleurostótono de concavidad lateral, todas estas posiciones son características del tétano. Aquí vemos el opistótono y aquí vemos una posición genupectoral en la pericarditis exudativa que se le denomina posición de Bleschmann. La posición genupectoral, es esa que estábamos viendo ahorita, o de plegaria maometana. Se observa que el paciente acerca el pecho a las rodillas, posición que adoptan espontáneamente muchos enfermos de pericarditis exudativa. Aquí están las rodillas y aquí está el cuerpo, el resto del cuerpo flexionado hacia las rodillas. Existe también un grupo de posiciones grotescas, generalmente cambiantes, por grandes asosiegos del paciente. Que se observan en cuadros dolorosos como el cólico nefrítico, el cólico saturnino y las crisis histéricas y crisis gástricas de la tave, sífilis. Que actualmente es rara observación. La marcha o ambulación, este es el punto 2. Aquí estamos haciendo estos 10 puntos que vimos aquí, uno por uno, ya vamos por el 2, que es la marcha o ambulación. Si no existe incapacidad que lo impida, el médico debe siempre observar atentamente la marcha del paciente. Apenas pase el paciente a su consultorio, ustedes pueden ver, observar la marcha que tiene ese paciente. Antes de decir hola o buenas tardes, buenos días, ustedes ya están viendo esa marcha o ambulación. Todo esto se coordina muy bien en el individuo normal, pero se perturba en mayor o menor grado con ciertas enfermedades particularmente neurológicas. Así, entre las marchas más características podemos señalar la marcha de Parkinson, que es de pasos cortos, sin braseo y con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si se precipitara tras su centro de gravedad. La marcha atáxica, se caracteriza por incoordinación y regularidad de los pasos e inestabilidad. Es propia del síndrome cerebeloso y de la TAB. La marcha del hemipléjico orgánico. El paciente camina describiendo un semicírculo externo con el pie afectado, logrando así levantarlo a veces y otras arrastrarlo por su borde. Marcha en cegador. La marcha del hemipléjico histérico. El paciente, en vez de tratar de levantar el pie, lo arrastra linealmente. Esto se le denomina también marcha en draga. Esta es una marcha hemipléjica, marcha en cegador. Es la primera marcha de marcha aquí. Él va caminando y el pie afectado lo va a colocar como una especie de daga curviada o curva. Ustedes entendieron, no sé que se entendieron. La marcha del parapléjico espástico. La contractura solo permite pasos pequeños, levantando apenas la punta de los pies y contorneándose para poder avanzar. La marcha del polineurítico. Por parecia de los músculos de los miembros inferiores, el paciente levanta más la rodilla al caminar para no arrastrar el pie. El que después apoya en la punta antes que el talón, originando el paso de parada o step-take. Y otras que se verán con más detalle en el capítulo 20. Las facias y expresión de la fisonomía. Varía bastante de una persona a otra y es su inspección lo que permite identificar rápidamente a la gente. Es fácil pesquisar alteraciones de la simetría, de los movimientos, de los pliegues o bien la presencia de edema, pigmentaciones o telangiectasias. El análisis de los diferentes hallazgos físicos nos puede informar sobre el estado anímico, tranquilidad o placidez, euforia o excitación, apatía o indiferencia, depresión y o angustia. Así como posible intoxicación por alcohol y alucinógenos. Clásicamente se han descrito facias características. La febril, la hipocrática o peritoneal, la vultuosa, la cacéctica y la adenoidea. La febril, ligeramente sudorosa, con pómulos rosados y ojos brillantes. La febril, hipocrática o peritoneal, mejillas hundidas, nariz afilada, ojos hundidos, rodeados de halo rojo azulado. La vultuosa, que homologamos a la fascia renal, pálida y con edema más acentuado a nivel de párpado. Por eso es que se dice que cuando una persona tiene los párpados inflamados, suele tener problemas renales. Cacéctica, muy enflaquecida, piel sobre osamentas, representa la etapa final de enfermedades consultivas crónicas. La adenoidea, nariz y cara más bien estrecha, boca entreabierta y mentón retraído, que es esta que sacan. Las enfermedades que pueden ser sospechadas y muchas veces diagnosticadas por la sola inspección facial. Enfermedad de Addison, melanodermia llamativa, más acentuada en los pliegues. Acromegalia, prognatismo y rebordes supraorbitarios promenidos. La enfermedad de Cushing, cara de luna con acné e irsutismo. Esclerodermia, piel estirada y la boca rodeada de pliegues radiados. Estenosis mitral, ligera rubicundesia anótica de las mejillas sobre un fondo pálido. Hipertiroidismo, mirada brillante y ojos altones. Lesión del simpático cervical. La triada de tosis enostalmo y miosis unilateral. El lupus eritematoso diseminado. Hay un eritema facial en mariposa, es como una especie de mácula en la cara de ambas mejillas y de nariz. El mixedema, cara abotajada, piel gruesa y amarillenta, cejas ralas. Mongolismo, ojo ligeramente extrálico, pliegue cutáneo en el borde interno del ojo, boca entreabierta y lengua grande. Parálisis facial periférica. Hay una desviación de la comisura bucal hacia el lado sano, borramiento de los pliegues en el lado sano e imposibilidad de cerrar el ojo del lado afectado. La doftalmo, se le denomina. La enfermedad de Parkinson. Hay una cara inexpresiva, ojos fijos y casi sin parpadeo. Saliva que escurre por una comisura. Esta es la fascia hipertiroidea. La conciencia y estado psíquico. El médico general debe saber apreciar las funciones mentales a través de la observación de la conducta espontánea de los pacientes y del interrogatorio. El grado de conciencia. Un individuo normal durante el interrogatorio se mantiene alerta, lúcido y cooperador. La conciencia puede estar disminuida parcial y transitoriamente como ocurre inmediatamente antes o después del sueño natural o postanestesia, postanestesia general. O bien en estados patológicos como intoxicaciones, traumatismos craneales, epilepsia, histeria, sonambulismo. Hablamos entonces de estado crepuscular, cuando la disminución de la conciencia es global. Hablamos de estado confusional y cuando la pérdida de la conciencia es total, este puede ser persistente, coma o momentánea, síncope. El coma profundo o coma carus significa pérdida completa de la conciencia, la motilidad y la sensibilidad, conservándose solamente las funciones vegetativas. Respiración y circulación. El coma puede responder a diferentes etiologías, hepático, urémico, diabético y polisémico, infeccioso, cerebral o a drogas ingeridas muchas veces con fines suicidas. Se instala la mayoría de las veces en forma paulatina, pasando previamente por estado confusional y de pre-coma. Sin embargo, en casos de hemorragia cerebral puede instalarse bruscamente. Esta entrada brusca en coma es lo que se denomina ictus. La orientación. Para evaluarla se investigan los siguientes aspectos. Espacial. ¿Dónde está ahora? Temporal. ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes o año? Y C. La personal. ¿Quién soy yo? Reconocer a las personas y sus roles. Percepción. Captar a través de los sentidos todo lo que nos rodea. Puede ser normal, puede ser errónea, percibe bien, pero interpreta mal. Ilusión. O percibe algo inexistente. Alucinación. Que puede ser visual, auditiva o táctil. La memoria. Puede ser normal o puede ser deficitaria. Amnesia. Esta amnesia puede ser para hechos recientes, amnesia de fijación o anterógrada. Ay, esta señora me asusta. O bien para hechos lejanos, amnesia de conservación o retrógrada. Inteligencia. Involucra el uso equilibrado de todos los anteriores, además de la comprensión y el juicio. Debe ser juzgada en relación de la edad del sujeto respecto de la cual puede ser normal o deficitaria. Este déficit puede ser de diversos grados. Así, si un adulto tiene una edad mental entre 7 y 14 años, hablamos de debilidad mental. Si entre 3 y 6 años de imbecilidad y si es menor de 3 años de idiosia. Estos últimos generalmente no logran aprender a hablar. Mientras los imbéciles hablan, pero no logran aprender a leer. Yo creo que esta terminología está algo extraña. Otros. Además, debe apreciar la voluntad de que puede ser normal o disminuida. Abulia. La afectividad. Estas son personas que andan como sin ganas. Tienen abulia. La afectividad que también puede estimarse normal o disminuida. Es la indiferencia y las alteraciones conductuales como la presencia o no de manías, obsesiones, fobias, etc. Ok. Vamos a dejar este video hasta aquí. Y en el próximo vamos a continuar con la lectura. ¡Gracias! 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 Gracias.